En Enlace a Noticias seguimos recibiendo denuncias por parte de la ciudadanía de diferentes partes de la región. Comenzamos con la denuncia de un ciudadano sobre la carrera 14 con calle 51, donde manifiesta que se está generando un espacio de deposición de basura y diferentes desechos. Personas estarían sacando basuras en horas no indicadas o desconocidos arriba en el lugar para dejar residuos en el sector. Seguimos aquí mostrando este punto, la carrera 14 con calle 51 esquina, carrera 14 calle 51 esquina, barrio Colombia en Barranca Bermeja. Por aquí la gente orina, aquí echan las monedas y por acá vuelven a orinar, aquí en este sitio. Asimismo tenemos la denuncia de otro ciudadano sobre un tramo vial en la Comuna 7, que conecta con el sector conocido como el retén ubicado en la vía nacional en la entrada a la ciudad. El denunciante manifiesta que los árboles de bambú están ocupando un espacio significativo de la vía, prácticamente un carril completo, lo que está generando que los conductores invadan el mismo y los peatones se vean obligados a utilizar la carretera para transitar. Tenemos esta situación aquí en el 9 de abril vía que va al retén. Encontramos que matas de bambú están excesivamente proliferadas allí. ¿Por qué? Porque alguien que le compete el mantenimiento vial se le olvidó de hacerle su arreglo, su trabajo. Por favor de corazón, que la mano sea colocada en su corazón, salgamos de la oficina y acerquémonos a esta queja y verifíquela. Recuerde que usted también puede hacer llegar sus denuncias a la redacción de las noticias. Estamos comprometidos con informar sobre los problemas que afectan a la comunidad y así contribuir a su solución.